Música Gracias amigos por continuar con nosotros El pingüino ese atravesado en la cámara Yo no entiendo pero bueno Gracias por continuar con nosotros Vamos de inmediato a continuar en la revisión de la prensa En este caso la prensa de Venezuela Ahí tienen el nacional La falta de inversión impide producir 30.000 bombonas de gas No han construido la planta procesadora del hidrocarburo Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros de Monagas Afirmó que 56 millones de pies cúbicos diarios Se desperdician en el mercurio de Punta de Mata Cuando podrían destinarse a los hogares una vez procesados Y así pasa con todo en Venezuela Hay una suerte de puntería para desperdiciar lo poco que hay Porque no les interesa El tema está que si no es negocio Si no me lo puedo robar Si no me puedo montar en un guiso El general tal, el teniente coronel tal El comandante tal Porque aquí en este régimen si tú no eres militar no estás en el guiso O si no estás pegado al capo cabello El gobierno intenta de nuevo pasar por encima de la voluntad de los estudiantes Suficientemente bien informado en la conversación que sostuviéramos con Marlon Díaz Presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo Afirmó que la decisión que ordena que Jessica Bello Jessica Bello es la candidata del oficialismo Tome posesión, carece de sustento legal Pero ellos se van a armar ¿Será que se irán a armar una federación de centros paralelas? Porque la gobernación que no pudieron ganar Le montan corpo tal al lado Si no ganaron, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo Si no ganaron, no sé, Anzuategui Le montan corpo a Anzuategui No ganaron Vargas, le montan corpo a Vargas Y así van Entonces le han amontado una corporación de defensa O la autoridad única de los estudiantes Porque ellos se la tiran de sabroso Revisamos Trabajadores no abandonan la calle Y no, y no, y no me quiero ir Yo quiero un sueldo digno aquí en mi país Estos son las consignas que grita la gente Haciendo referencia a los que nos hemos tenido que ir Y dicen, bueno, yo no me quiero ir Pero quiero que me paguen Y que me paguen un sueldo digno Y estos son los trabajadores de FETRA Salud Que protestaron frente a la Defensoría del Pueblo Por otro lado, leemos que Colombia pidió En la Organización de Estados Americanos Respuesta global ante crisis venezolana Buscan ayuda económica Facilitan trámite migratorio Desde ayer los venezolanos pueden tramitar A través de la página web de Migración Colombia Lo que llaman la tarjeta de movilidad fronteriza Que les permite entrar de manera temporal Para comprar alimentos y asistir a citas médicas Por ejemplo, yo se los explicaba Cuando hicimos nuestros viajes a la frontera Ese carnet, esa tarjeta de movilidad fronteriza Tiene un código de barra Y usted entra a Migración Colombia a la escanea Y ve que la tarjeta es auténtica Pero usted no puede quedarse en Colombia con ese carnet La gente no se puede quedar viviendo allí Muchos lo utilizan para entrar Y después emprenden camino Y eso lo vamos a conversar más adelante Con Nelson Bustamante Que también fue testigo de eso En el trabajo que está realizando Caminos de Esperanza Bueno, la economía ha caído 53% En el gobierno de Maduro Primero yo no llamaría a esto gobierno La economía El diputado Ángel Alvarado Miembro de la Comisión de Finanzas De la Asamblea Nacional Dijo que la contracción coloca a Venezuela En los 10 peores colapsos económicos De la historia mundial Bueno, aquí tenemos Messi abrió la lata Y el Barça se hizo con su grupo Esto pues mira Es una situación Que mantiene en vilo A los seguidores del Barça Y de su eterno rival Los amigos del equipo Real Madrid 28 millones de dólares Requiere el plan VIH Para tratamientos No requiere de mayores explicaciones El editorial del Nacional El salario injusto De Nicolás Esa es la primera página Del diario El Nacional Vamos a revisar ahora ¿Qué tenemos? 2001 Vamos a 2001 En Venezuela Seguimos revisando La prensa venezolana Ahí está La iglesia pide castigo Para el cura sádico La arquidiócesis de Maracaibo Condenó a Iván Merino Padial Por cometer abuso sexual Contra una menor de 12 años En el Zulia Y le prohibió ejercer Su ministerio sacerdotal Las autoridades eclesiásticas Imploraron perdón al país Por este hecho Y solicitaron justicia Con apego a las leyes Con derecho a su debido proceso Pero que lo castiguen Con todo el peso de la ley Porque no solamente Le hizo daño A una niña No solamente Le hizo daño A una familia Sino que además Le hizo mucho daño A la institución Y debe ser castigado Por la institución Y debe ser castigado Por la justicia Porque ya Él que era sacerdote Sabe que la justicia divina También lo está esperando Exigen verde Por papeles Para irse demasiado Infobae señala Que gestores Cobran entre 50 dólares Y 7 mil dólares Por trámites necesarios Para aquellos Que quieren emigrar Entre 57 mil dólares Por trámites necesarios Para aquellos Que quieren emigrar Esto es de verdad Y estoy seguro Que aquí están metidos En el guiso La gente Pero por supuesto Esos gestores Tienen un madurista Un revolucionario amigo En las oficinas Que se encargan De apostillar los papeles Porque quien apostilla Apostilla la cancillería El ministerio de relaciones exteriores Ay mira Que necesito que me apostille El título universitario Porque voy para cualquier otro país Y necesito validarlo Eso te cuesta tanto Porque de todo Hacen un negocio Porque hace 20 años Prometieron acabar Con la corrupción Y no solo no acabaron Con la que ya existía Porque si había Sino que la magnificaron Por el 1000% Arruinaron el país Mandan pal cono Al nuevo cobro De la gasolina La mayoría de las bombas Solo aceptan Bolívares soberanos Para el pago De combustible Un juego de palabras Que hace el diario 2001 En este titular Por el nuevo cono monetario Que es el Bolívar soberano Mandan pal cono nuevo El cobro de la gasolina Pal cono nuevo Quiere decir Para el nuevo cono monetario La mayoría de las bombas Solo aceptan Bolívares soberanos Para el pago de combustible Le voy a decir algo más Algunos Concesionarios De estaciones de servicio De gasolineras Ya no están cobrando La gasolina Porque el precio De la gasolina Es risible Por decirlo menos La economía Lleva más de 5 años En picada Asamblea Nacional Reporta El producto interno Bruto Ha caído 53% Desde 2013 Y Esto es un chiste El Consejo Nacional Electoral Audita Aparataje Del 9 de diciembre Y ustedes dirán ¿Qué hay el 9 de diciembre? El 9 de diciembre Hay unas elecciones Montadas por Tibizá y Lucena Para escoger concejales ¿Lo sabía? Pues sí Y les voy a decir algo Ya sé Porque he hablado con gente En el interior del país Que me dice Que hay 3 o 4 Personajes Que no voy a calificar Que están diciendo Esto chicos Vamos a ganar espacio Yo estoy seguro Que yo tengo un liderazgo En este municipio Y voy a ser concejal Tiene bolaños Cambiamos De periódico Y ahora nos vamos ¿A cuál? Vamos a recibir La vergüenza Del periodismo venezolano Ahí está Gradúan 802 Nuevos Funcionarios De seguridad El acto Fue en el teatro De las academias Del ejército bolivariano Varios agentes Del CICPC Fueron ascendidos Y otros recibieron Con decoraciones Y se entregaron Los premios Cangrejos de oro Plata y bronce Por los casos resueltos Para los amigos Que no lo saben Cangrejo Es el término policial Utilizado Cuando un caso Se pone difícil Cuando lo resuelve La policía La antigua policía Técnica judicial Mejor conocida Popularmente Como la PTJ Entregaba El premio De los cangrejos La policía Técnica judicial Venezolana El cuerpo técnico De policía judicial Creado en 1958 Era el orgullo De la policía Científica E investigativa De América Latina Si este régimen Está premiando policía Habría que ver Qué clase de policía Son Porque tuvimos Los mejores También allí Porque en todo En todo grupo humano Hay gente buena Y gente mala Se descubrieron Policías corruptos Policías que pertenecían A bandas asesinas Pero se descubrieron Se enjuiciaron Se llevaron A la cárcel Ahorita De quien ocupa El cargo de presidente Para abajo Son todos unos asesinos Y nadie va a la cárcel Ejecutivo revisó A fondo El plan cárnico Y el plan de siembra Sigan revisando Rusia se alista Para invertir En el arco minero Rusia se alista Para invertir En el arco minero No le pierdan La vista A esta pelota Hoy se inicia La auditoría De los medios Debe ser que está Esta además De los medios De transmisión El objetivo De esta prueba Es certificar La seguridad De la información Faltan otras Siete auditorías Masivas protestas En Colombia Contra Iván Duque No dicen nada Del video de Petro ¿No? No Mañana se inicia En Argentina La cumbre del G20 Ay bendito sea Dios Nos vamos a la pausa Hacemos pausa Enseguida estamos de vuelta Con ustedes Esta es la mañana Más informativa De la televisión Ya venimos Más informativa Más informativa Más informativa Más informativa ¡Gracias!